6 y 49 minutos de la mañana, nosotros continuamos con más de primera página conversando con Alfonso Marquina, el diputado a la Asamblea Nacional. Estamos hablando sobre las acciones que ha emitido la Asamblea Nacional en cuanto a la situación no solo política, sino también económica y social que está atravesando actualmente nuestro país. Hace algunas horas trascendió la información que el Parlamento Nacional aprobó el uso de 2 millones de dólares de PDVSA en Estados Unidos para defender los activos del exterior. Hay mucha duda por parte de la población venezolana porque si Juan Guaidó no ha tomado como tal la presidencia de la República, no es un presidente interino porque no tiene ninguna competencia aquí en nuestro país, los poderes siguen estando a cargo del mandatario Nicolás Maduro. ¿Cómo es posible tomar estos 2 millones de dólares de PDVSA para proteger los activos? Recuerda que nosotros desde el Parlamento Nacional hemos tomado medidas de protección de activos venezolanos. Entre ellos hay recursos, cuentas de PDVSA, cuentas por ejemplo como el excedente de la liquidación de un SWAT en oro, es decir, el oro venezolano que fue puesto como garantía por parte del régimen de Nicolás Maduro y que lo dejaron perder, pero que hubo un diferencial allí de una cantidad de dinero que fueron protegidos y están congelados hasta tanto cese la usurpación y esos recursos van a constituir un gran fondo que serán utilizados en la recuperación del país. Ahora bien, no es menos cierto que Venezuela ha sido hipotecada en estos últimos 20 años, que hoy tenemos una deuda de más de 176 mil millones de dólares en los momentos de mayor bonanza económica que ha tenido la República, lamentablemente la voracidad de la corrupción hizo no solo que se perdieran esos ingresos, sino que también se hipotecara el país y que tenemos casi 3 años ya en una situación de impago y bueno, los acreedores no esperan eternamente, sino si tú no pagas, bueno, demandan y ejecutan las hipotecas y lamentablemente tenemos a un grueso número de acreedores dispuestos a demandar. Tenemos también situaciones con empresas que fueron confiscadas, expropiadas, como es el caso de Cristalet y que está actuando contra una de las empresas estratégicas más importantes de Venezuela, que es Citgo, que permite no solo la colocación segura de nuestro pretorio pesado y extrapesado y que si nosotros no actuamos judicialmente, pudiéramos correr el riesgo de que esto se pierda. Por eso se creó este fondo de 2 millones de dólares solo para el uso de sufragar gastos de todos estos litigios, porque si nosotros pudiéramos, nuestros abogados venezolanos, actuar directamente en los tribunales de la República, estoy seguro que más de un venezolano con ese sentimiento patriota de abogados de primera fila, como tenemos en el país, actuarán directamente en los tribunales de otros países. Pero como no puede ser, tenemos que contratar bufetes en todos estos países para defender los activos de la República. Y esa es la razón de ser de ese fondo de 2 millones de dólares, cuyo uso está controlado solo para sufragar gastos de litigio en el exterior. Diputado, ahora la cancelación de los bonos 2020, hay mucha controversia a propósito de este tema, ¿qué está haciendo la Asamblea Nacional? Estamos precisamente tratando no solo del 2020, sino toda esa deuda, empezar a conversar con los acreedores para que por la vía del entendimiento podamos ir adelantando un proceso de reestructuración de esa deuda. Por supuesto, esa reestructuración de la deuda tiene que pasar por el reconocimiento de la misma, toda aquella que haya cumplido con todos los extremos legales, indistintamente del uso indebido que hayan hecho por el gobierno, pero de lo cual no tienen culpa ni las instituciones ni los acreedores que prestaron esos dineros, van a ser reconocidas, pero tendrán que ser redefinidos los términos del pago de esa deuda. Entre ellos, por supuesto, el bono 2020, que ilegal e inconstitucionalmente, se dio como garantía la mitad de las acciones de CITGO, nuevamente con la intención, pues, pareciera de este gobierno, en un desconocimiento absoluto de la importancia estratégica de esta empresa, de darle en garantía y para ellos pareciera que no tiene importancia que la pudiéramos estar perdiendo. Diputado, a propósito de estas donaciones que ha realizado Estados Unidos, entre ellos la más reciente, 52 millones de dólares, ¿esto de alguna u otra forma es utilizado también para la logística y quizás la manutención de los diputados que se encuentran en el exterior? Cuando esos recursos empiecen a ingresar al país, seguramente, recuerda que el Parlamento Nacional tiene ya casi cuatro años sin tener presupuesto, no solamente es el hecho de que los diputados no cobran, es el hecho de que ni siquiera tenemos recursos para comprar papelería, no hay recursos, forma parte de un cerco financiero que montó el gobierno para tratar de cerrar a la Asamblea Nacional y afortunadamente ahí hemos estado, ahí hemos resistido, y tan hemos resistido que hoy no solamente somos reconocidos por el mundo y por todos los venezolanos, sino que hasta la propia Asamblea Nacional Constituyente tuvo que ir a la Asamblea Nacional en reconocimiento de nuestra legitimidad y de nuestra existencia. A propósito de este tema, hace dos semanas la bancada oficialista llamada el Gran Pueblo Patriótico se reincorporó al Parlamento Nacional, pero ¿qué resultados trae esto para los venezolanos, más allá que político? ¿Le resuelve de alguna forma esta reincorporación de los diputados del Gran Pueblo Patriótico a la economía de los venezolanos? Mira, ojalá esa reincorporación tuviera algún beneficio para el país, pero lamentablemente la usurpación no solamente desconoce a la Asamblea Nacional, sino a sus propios diputados, porque en definitiva lo que se pretende desconocer es la voluntad popular, es decir, la opinión de un pueblo que en un número superior a 14 millones de venezolanos salieron a votar y a darle los poderes que la Constitución otorga a esta Asamblea Nacional. Así que la usurpación desconoce el Estado de Derecho, la usurpación desconoce la Constitución Nacional y por eso desconoce a sus propios diputados. Fíjate tú, ellos creyeron que iban a sustituir la Asamblea Nacional con una Asamblea Nacional constituyente. Tú agarras a cualquier constituyente y le preguntas cuál es el presupuesto nacional y ellos no lo saben. No lo saben porque sencillamente es un jarrón chino que no solamente es desconocido por la inmensa mayoría de Venezuela, sino también por el mundo, pero es que además es desconocido por el propio gobierno, porque los autócratas no creen en los controles políticos ni en los controles constitucionales que se ejercen a través del contrapeso de los poderes públicos. Conversando de violaciones de la Constitución y también de las leyes de nuestro país, la Asamblea Nacional firmó un acuerdo donde ratifican a Juan Guaidó como presidente del Parlamento y también presidente encargado de la República hasta que cese la usurpación. Le pregunto, ¿eso no viola la Constitución? ¿eso no viola el reglamento del Parlamento? No, esa es la interpretación cabal del artículo 333 que nos obliga a todo ciudadano, investido o no de autoridad, a restituir el orden constitucional. Y Juan Guaidó es el presidente encargado, no hasta que cese la usurpación, sino que podrá ejercer cabalmente esas funciones cuando cese la usurpación. Son dos cosas distintas. ¿Y es que no debería ser ratificado por el presidente de la Asamblea que toma la posición el 5 de enero? En el momento no, porque en el momento en que se hizo la designación, es en el momento en que se produjo el vacío de poder. ¿Y cuándo se produce el vacío de poder? Cuando vece el periodo constitucional de Nicolás Maduro, que es cuando fue electo, entre comillas, hace 4 o 5 años atrás. Y a partir de ese momento se produce el vacío de poder, porque en Venezuela no se han realizado elecciones limpias, transparentes, democráticas, sino que se hizo un simulacro electoral donde se ilegalizó a los partidos políticos, se inhabilitó a los candidatos, se usó todo tipo de trampa, de traposería, de fraude, para tratar de simular ante el país y ante el mundo que había un proceso electoral que afortunadamente más del 90% de los venezolanos rechazó no asistiendo a esa convocatoria fraudulenta de elecciones. Diputado, uno va en la calle, en el transporte público y escucha a la sociedad civil donde indica que requieren que alguien les resuelva los problemas. Se instaló en la Casa Amarilla una mesa de diálogo nacional, en reiteradas oportunidades partidos de oposición indicaron que no están dispuestos a sentarse en unas mesas de negociación con el Ejecutivo Nacional, que no cumple los cometidos. ¿Está dispuesto quizás Alfonso Marquina de integrarse a esa mesa de diálogo nacional, más allá de la política, para resolverle o tener una respuesta por parte de los venezolanos? Eso no es un diálogo, eso es un monólogo, eso es un yo con yo, eso es hablar a un gobierno con seguidores del propio gobierno. Recuerda que la estrategia no nueva de este gobierno ha sido simular una oposición y para ello ha confiscado partidos políticos utilizando al Gendarme Judicial, es decir, al TSJ. Para ello ha creado partidos políticos que los ha sacado sin que se cumpla con ningún requisito, pero que en definitiva son personas afectas, seguidores del propio gobierno, que tratan de confundir a los venezolanos y eso lo vimos el año pasado. Fueron los mismos partidos políticos y los mismos actores que trataron de convalidar el fraude electoral y que hoy ya no convencen ni confunden a ninguno, ni a Venezuela ni a ningún país del mundo. Diputado, hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, pero eso lo vamos a revisar en la próxima parte. Una pausa y en breve continuamos con más. ¡Gracias!